Colombia yo diría que tiene de los paisajes más lindos en todo el planeta pero para poder conocerlos todos hace falta una camioneta que sea capaz de llegar a todo lado sin importar las condiciones, el terreno, la altura, sin importar prácticamente nada. Hoy tenemos a prueba el Land Rover Defender 110, la nueva Defender, que a muchos no les gustó pero la verdad es increíble en todo sentido, es una camioneta que no le duele una tuerca al pasar por un charco, por piedras, por nada, que tiene un look increíble y mucha tecnología. Mi nombre es Federico, esto es Pitstop y con ustedes el Land Rover Defender 110 Por el frente vemos que cambió muchísimo respecto a su generación pasada, pues la generación pasada ya lleva mucho tiempo en el mercado, sigue manteniendo las luces con los ojos redondos, acá tenemos la insignia Defender, esta parrilla es bastante angosta y esta pues ya es un poco más amplia, le da un look bastante rudo, ahorita está con la suspensión en la parte más alta y si se darán cuenta es muchísimo más alta que yo, esta camioneta gigante, tenemos rines de 20 pulgadas con llantas all-terrain, obviamente esta camioneta necesita este tipo de llantas, más por su parte lateral acá tenemos unas pequeñas salidas de aire con la insignia Defender, esta versión es la First Edition, es la más equipada que se vende actualmente en Colombia, hay motor diésel y motor gasolina, esta es la 2.0 diésel, tenemos acá espejos en color negro, los extractores en color negro, en el capó tenemos unas rejillas en color negro, el techo en color negro, todos los detalles de esta camioneta prácticamente son en color negro, acá esta parte también es en plásticos negros, pero pues ahorita está algo sucia, y aquí por detrás creo que es una camioneta que llama mucho la atención, tenemos primero acá las luces, son cuatro cuadraditos, son totalmente led, acá en esta tenemos las direccionales y los stops y la reversa acá, la llanta de repuesto es bastante grande y esto pues obviamente nos resta un poco de visibilidad en la parte trasera, el portón abre así y aquí en el espacio de baúl tenemos un espacio muy interesante, acá abajo les dejo la capacidad exacta, ahorita está en configuración de cinco puestos y está con la suspensión más alta. Acá tenemos en el piso todo el tema de pues de las herramientas y eso, la llanta de repuesto pues está aquí afuera, entonces no necesitamos espacio para esto y algo muy chévere es que esto es en como un material rugoso, muy duradero, se nota que no se va a manchar ni ensuciar con nada, acá tenemos las otras dos sillas, la sexta y séptima silla escondidas totalmente planas y bueno esto es el espacio del Defender, es un espacio muy cuadrado, acá tenemos ganchos, tenemos luz led, tenemos las ventanitas safari, el interior del Defender a mí la verdad me encanta, vamos a encenderlo para ver todo en acción, empezando tenemos sillas totalmente eléctricas para conductor y pasajero con calefacción, tiene tres memorias para ambas, también tiene calefacción en el volante, el volante me gusta mucho porque se nota que es bastante rudo, esta parte es como en una especie de plástico o metal bastante rígido, se ve muy interesante, acá tenemos tablero totalmente digital, el mismo que habíamos visto en Evoque, una información muy interesante, a la izquierda podemos pues configurar diferentes cosas, en la pantalla central tenemos todo el resto de información, acá tenemos como un menú para poder modificar los asientos, la altura, acá tenemos pues el tema de la calefacción, dentro de las apps tenemos modo eco, modo 4x4, sensores de badeo, la navegación a mí se me hace muy buena, muy interesante, una información muy clara y funciona la verdad bastante rápido, lo que sí no me gustó de este sistema de navegación, es que no se puede conectar con Apple CarPlay, si me hubiera gustado bastante poder conectar el carro, pero pues los mapas que trae de fábrica funcionan bien, acá tenemos toda la configuración de la camioneta para off-road, para todo, oprimiendo acá podemos modificar la intensidad del aire acondicionado, con las perillas y acá podemos modificar los modos de manejo, como ya es con costumbre Land Rover, esto en un Evoque, en una velar o en una Sport, eso está acá en otra pantalla central, pero pues esto es un Defender, no hace falta, acá tenemos controles para elevar o bajar la suspensión, el control de tracción, acá para poner el bajo, acá los controles del aire acondicionado, el volumen, acá tenemos un puerto USB tipo C y otro tipo A, junto con una entrada de corriente de las redondas, de las de siempre, en espacio, es otra cosa que esta camioneta abunda, acá podemos dejar muchas cosas, con otro puerto USB, tenemos acá en el Cine Defender, acá podemos también dejar monedas, acá a la izquierda también, acá tenemos un pequeño espacio antideslizante para dejar el celular, o si los tapamos, pues tenemos dos portavasos, más abajo acá tenemos mucho más espacio para guardar, pues la verdad, cualquier cosa se puede guardar en esta camioneta, acá otro espacio antideslizante, aquí tenemos una pequeña nevera, que enfría bastante bien, bastante rápido, y pues es muy práctico, el descansar brazos, eso sí no se puede correr ni hacia adelante ni hacia atrás, sino siempre va acá fijo, pero pues yo diría que no hace falta, el espacio acá en las plazas centrales es muy amplio, acá esta silla está en mi posición de manejo, yo tengo casi tres manos de espacio, para cabeza tengo muchísimo espacio, acá tenemos un soporte para poder alojar iPads, acá tenemos un puerto USB, acá en la consola central trasera, tenemos dos salidas de aire acondicionado independientes para cada zona, con regulador de intensidad, este aire acondicionado es de cuatro zonas, acá podemos modificar la temperatura o dejarlo en automático, o pues podemos apagar, también podemos regular la intensidad desde acá, muy chévere, más abajo acá tenemos una toma redonda, un puerto USB, otro puerto USB y otra tomada redonda, creo que la verdad ya van como seis puertos USB, si no hemos llegado a la parte trasera, el descansar brazos, es algo pequeño, pero pues yo diría que es aceptable para el tipo de camioneta, y la plaza central, el espaldar si es un poquito duro obviamente por el descansar brazos, pero al no tener un túnel de transmisión tan pronunciado, tengo acá un espacio suficiente, una visual hacia adelante increíble, pero ahora vamos a ver que tal son las plazas traseras, la última fila, a ver si sigue siendo igual de buena esta, para tener acceso a las plazas traseras lo primero es aquí inclinar el respaldo, correr la silla hacia adelante, el acceso es algo limitado, pero no es tan difícil, el problema es que si estas sillas están donde pues deberían estar, no tengo espacio para mis piernas, o sea la verdad ni siquiera mis pies caben, tocaría tener la silla un poco más adelante como es en este caso, y ahí si mis piernas caben, pero pues no, o sea la verdad aquí me siento súper apretado, lo bueno es que tenemos aquí portavasos, tenemos control intensidad del aire acondicionado, otra toma redonda, salidas de aire, acá tenemos las famosas safari vents, pues para ver cualquier cosa, tenemos redes, o sea en equipamiento está bien, pero en espacio la verdad no, para el tipo camioneta tan grande, si le hace falta un poco de espacio, aquí en esta plaza trasera. Ahorita acá en la pantalla, tenemos toda la información off-road, altitud, aquí tenemos inclinación tanto vertical como horizontal, qué diferencial está bloqueado, cuál está desbloqueado, y vamos acá con este botón a activar el bajo, tenemos que tener el carro en neutro, acá ya nos dijo que están las marchas cortas seleccionadas, y vamos a subir una pendiente algo pronunciada, a ver qué tal se desempeña la camioneta. La verdad este nuevo Defender en temas off-road es increíble, puede pasar muchas cosas muy sencillas, con la suspensión neumática que se puede elevar bastante, y cuando digo bastante, es bastante, nos da una sensación de tranquilidad muy muy buena, uno con esta camioneta, yo creo que nunca se va a quedar varado, ni en ningún lado, ni nada, ya sea barro, ya sea charcos, ni el nivel de vadeo es increíble, acá por las lluvias que hemos experimentado en los últimos días, todo está súper embarrado, la tracción no es muy buena, todo está muy deslizante, y la camioneta atrás sube como si nada. Acá voy a acelerador un poco suave, subiendo súper relajado y pasa como si nada. Aquí en la pantalla, en el modo 4x4i, tenemos, esta es la información como básica, aquí tenemos inclinaciones, buena altura además, en el sensor de vadeo, tenemos pues máximo de 0.9, 90 centímetros, que la verdad es bastante, acá tenemos la información del modo de manejo en que vamos, ahorita vamos en el paso gravilla y nieve, pues claro, lo más es esto, y algo muy interesante, es que podemos configurar un modo totalmente off-road, como cuando uno configura un modo individual en un carro deportivo, acá podemos configurarlo, y acá nos dice que podemos cambiarle los diferenciales, automáticos, deslizamiento limitado, bueno, podemos modificarle aquí bastantes cosas, para, pues para unas condiciones que uno quiera, pues sentir la camioneta diferente, acá pues puede hacerlo. Algo que me ha gustado muchísimo de la Defender, es este tipo de cámaras periféricas, acá tenemos la camioneta y podemos variarle el ángulo, podemos verla de las cuatro esquinas, para visualizar mejor el terreno, aquí va a ser luces, en la camioneta aquí nos vemos las luces, si pongo estacionarias acá se va a ver, si giro el volante se va a ver, entonces es una ayuda muy buena, cuando uno está un poco apretado en espacio, puede poner esta cámara, digamos aquí en este lado que estamos cerca de una cerca, podemos ver qué distancia real tenemos, respecto a los obstáculos y demás, o si no podemos ponerle una cámara delantera, para poder visualizar mejor el camino, ya que esta camioneta al ser tan alta, uno a veces no ve cosas que tiene un poco ahí abajo, y las cámaras solucionan eso. Ahora vamos a probar acá el control de descenso, acá lo tenemos ya activado, y en teoría hay que dejar la camioneta, que baje ella solita, sin freno, sin acelerador, y aquí nos va mostrando todo, vamos a poner acá el 4x4i, es una pendiente de 14 grados, que no va a ir de pronunciada, yo no voy ni frenando ni acelerando, y va bajando solita, solita, con todo el control. Esta de tener en cuanto a ayudas, a la conducción en modo off-road, la verdad es muy buena, yo creo que a día de hoy, es la mejor del segmento, de las que se venden acá en Colombia, bueno es que tampoco se vende mucha oferta, y tampoco hay mucha oferta en off-road, pero esta viene muy completa, y lo que me gusta, es que no deja atrás el lujo de Range Rover, ni de Land Rover, por hacer un todoterreno, uno ve otra marca, digamos un Wrangler, que es un poco más austero en materiales, es más rudo, tiene muy buenas capacidades, pero pues en cuanto a confort y comodidad, se queda un poco atrás, esta si trae de todo, lo que uno le pueda pedir a un carro, pero eso sí, de todo lo que uno también pueda pagar, porque esta camioneta, a día de hoy, esta First Edition Diesel, cuesta 330 millones de pesos, que no es nada barato la verdad, pero, si a uno le gusta la aventura, y si a uno le gusta, una camioneta, que sea capaz de llevarla a todo lado, para mí, vale muchísimo la pena, también hay versiones, que no es la First Edition, sino gasolina, o también hay otra Diesel, que tiene un poquito menos de equipamiento, y eso, y ya están desde 290 millones de pesos, aproximadamente, y la más costosa, es la First Edition gasolina, porque es Maya Hybrid, ya tiene ahí mi hibridación, entonces, pues no va a tener pico y placa, tiene mucha más potencia, ya es un motor 3 litros, si no estoy mal, creo que viene súper cargado, y esa ya está por los 370, entonces ya sí me hace un poco costosa, esta First Edition Diesel, se me hace perfecta por su motorización, tiene muchísimo torque, en cuanto a potencia, también tiene bastante, el consumo, no es tan elevado, antes de meternos aquí a la trocha, nos estaba promediando 10 litros, cada 100 kilómetros, ahorita se elevó a 12, obviamente entendible, y pues es una camioneta grande, pesada, a mí la verdad, me tiene encantado, si tuviera la plata, la verdad, la compraría sin pensarlo, me quedaría pensando un poco en el color, de resto, una camioneta muy muy buena, acá me voy a salir, de este carril, y lo corrige bien, y no lo corrige de una forma brusca, si he visto otros, que te vuelven el carro bruscamente, incluso llega a ser un poco hasta peligroso, pero no, este lo hace con suavidad, como si nada, no me voy a salir para que vean, que no, lo devuelve bien, sin ningún problema, cosas muy interesantes, si me hubiera gustado, que de pronto, incluyera un control crucero adaptativo, hubiera ido, de perlas en este carro, pues por el costo, por el tipo de carro que es, pero pues, nos toca conformarnos, con un control crucero normal, y con un imitador, en el equipamiento general, tenemos volante calefactable, tenemos sillas eléctricas, sonido meridian, suena muy bien, las dos pantallas, tenemos el espejo cámara, rimas de 20 pulgadas, como 6, 7 puertos USB, aunque únicamente uno, es tipo C, ya estamos en épocas, de tener más puertos USB tipo C, aire acondicionado, de cuatro zonas, bueno, todo el equipamiento, la verdad es muy extenso, en la página web, lo pueden encontrar, para mí hasta el momento, se los digo, que es el mejor carro, que he probado este año, se me hace un carro, muy bueno, si me gustaría, que fuera un poco más económico, para que fuera más accesible, para más personas, pero pues el equipamiento, la tecnología, los acabados, son muy buenos, aunque, les suenan algunas cosas, digamos, el tema de la llanta de repuesto, si alcanza a sonar bastante, un chirrito, un poco molesto, cuando uno está haciendo trocha, pero pues, diría yo que es algo entendible, no sé, qué les parece a ustedes, este carro, se lo comprarían, prefieren otro todo, terreno un poco más económico, no sé, una Prado Sumo, o un Wrangler, un Bronco, cuando llegue, si es que llega, o se quedan con el Defender, a mí me ha encantado, la verdad, no quisiera ir a devolverlo, pero, pero pues, algo que nos toca, dejen acabado en los comentarios, qué tal les pareció este carro, se lo comprarían, no se lo comprarían, no olviden, que en nuestra página web, están todas las pruebas a detalle, en Instagram, también tenemos, varias cositas interesantes, noticias, de todo, referente al mundo motor, nacional e internacional, y nada, mi nombre es Federico, y nos vemos en la próxima, bye bye.